Paso enseguida a la entrevista con el abogado Carlos Sánchez, él es especialista en Derecho Penal y Constitucional. Vamos a hablar sobre esta posible reforma a la Constitución de Montecristi propuesta por el Ejecutivo. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a Noticias. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Cuéntanos, Carlos, de qué va esto, hacia dónde va el país con esta posibilidad de que el correísmo, ¿no? Ya asumió la presidencia de la comisión que decidirá sobre estas bases militares extranjeras en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, no es el correísmo ni ninguna bancada la que va a decidir el destino de este proyecto de reforma. De hecho, el presidente de la República, de forma como corresponde en Derecho y responsable, pienso yo, además, como ordena la ley y la Constitución, pidió dictamen a la Corte Constitucional, dictamen que fue favorable en el sentido de que este proyecto de reforma a la Constitución se ventile por la vía de la reforma parcial. Distinto hubiera sido si este proyecto o esta iniciativa del Ejecutivo implicase vulneraciones a las garantías establecidas por la Constitución o a los derechos establecidos por la Constitución o a un cambio estructural del modelo del Estado ecuatoriano, entonces habría que pasar por un proceso constitucional distinto. El proyecto de reforma parcial, en todo caso, fue aprobado por el dictamen de la Corte Constitucional. Está en manos de la Asamblea Nacional desde el 18 de octubre. Y lo que corresponde ahora es que pase por la Comisión de Administración Legislativa, por el CAL, y luego de este análisis preliminar una comisión multipartidista que va a ser especializada para el análisis de este proyecto de ley tras su pronunciamiento en un primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y 90 días después, en un segundo debate, pues tiene que pronunciarse definitivamente la Asamblea Nacional, no solamente el correísmo, no solamente determinada bancada. No, eso está claro, Carlos. Ahora, lo que mencionaba es que la asambleista de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, fue precisamente la elegida como presidenta de esta comisión ocasional de la Asamblea que va a tramitar esta reforma parcial a la Constitución. Decía, y repasemos esto, Carlos, el tratamiento de la reforma va a requerir de una visión diversa, no solamente técnica, lo que significa que logremos una cohesión como comisión, además, que desde las diferencias lleguemos al consenso. ¿Cuál va a ser ese consenso que se va a poder llegar en la Asamblea? Bueno, difícil, ¿no? Una Asamblea que nos ha demostrado que está fragmentada, que además resuelve cuestiones por intereses políticos. Pero al final del día, con un informe aprobando o no la reforma propuesta por el Ejecutivo, pues será finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional quien decide el destino del proyecto de enmienda propuesto por el presidente Novoa, que básicamente lo que hace es proponer la reforma parcial de la Constitución, específicamente en el artículo 5 de la Constitución, que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. La justificación, que creo que además es a todas luces evidente, es la necesidad del Estado ecuatoriano de contar con colaboración internacional para enfrentar un fenómeno que asimismo es transnacional. Un fenómeno que nos ha sobrepasado y un fenómeno para el que el propio Estado ecuatoriano ha admitido no tiene los suficientes recursos para enfrentar. Entonces, habrá que ver si en este punto la Asamblea Nacional se compadece de las necesidades de la sociedad. Y ojo, ojo, que la Asamblea lo que hace es simplemente aprobar un proyecto de reforma parcial a la Constitución, que luego de aprobado es sometido a el referéndum popular. Es decir, no es solamente la Asamblea Nacional quien decide cambiar este artículo de la Constitución, sino también es el pueblo ecuatoriano quien se pronunciará eventualmente si Estado no está de acuerdo con esta reforma. Así que es todo un proceso largo que corresponde al candado constitucional, como se lo conoce, o a lo rígido que debe ser un proceso de reforma a la Constitución. Ahora, Carlos, esa parte está entendida. Ahora, esta propuesta del presidente Daniel Novoa se da en el contexto de la crisis de seguridad que golpea día y noche y 24-7, lamentablemente, a nuestro país, y al aumento de la violencia atada al narcotráfico, al sicariato y toda esta situación. Y con esto se busca reformar este artículo de la Constitución para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Pero desde tu lectura, esto realmente es lo que conviene a Ecuador. Ya viene en un pasado de tener bases militares en territorio nacional. Luego Colombia, país vecino del norte, también tiene bases militares. ¿Realmente ha valido la pena? ¿Ha valido de algo? ¿Y es una de las opciones reales para poder luchar contra la delincuencia organizada? El concepto que maneja la oposición a este proyecto es el concepto de la soberanía. La soberanía que es esta facultad de los estados de autodeterminarse, de no permitir que extranjeros se inmiscuyan en nuestras decisiones. Y por el otro lado, la cuestión urgente de la inseguridad y el fenómeno regional que nos tiene sometidos a la delincuencia organizada transnacional. Y como queda dicho, pues la incapacidad actual del estado de ecuatoria nos ha sobrepasado, ya es una cosa indecible, lo que nos ha sobrepasado en recursos humanos y materiales la violencia de la delincuencia organizada transnacional. Mi opinión personal, yo creo que el Ecuador necesita ayuda. Yo creo que si se busca la forma de articular esta colaboración internacional de tal forma, de tal suerte, que no se generen cuestiones de impunidad, que no se generen tampoco vulneraciones a nuestra soberanía, a nuestra facultad de autodeterminarse. Es decir, que esta colaboración se articule desde la perspectiva de la colaboración interinstitucional para combatir a la narcodelincuencia es favorable. No nos alcanzan nuestros recursos humanos y materiales. No tenemos suficiente personal militar, no tenemos suficiente personal policial. Y lo que es más grave aún, ha quedado en evidencia que el mismo personal militar y policial también está involucrado en esta dinámica de la delincuencia organizada. Esto, alguien mencionaba hace algunos días que más que hablar de culpa de algún gobierno, se debe hablar de responsabilidades. Y la actual responsabilidad le corresponde, le pertenece al gobierno de Daniel Novoa. Pero culpas, ¿cómo pudimos caer en esto, Carlos? ¿Dónde empezó esto? ¿Cómo pudo haberse evitado? ¿Y hacia dónde va este país también? ¿Realmente podemos tener una situación distinta con esas bases de manta o con bases donde quieran colocarlas nuevamente? Ninguna solución, única solución, va a resolver la problemática tan multidisciplinaria como lo es la delincuencia organizada transnacional. Este es un fenómeno que viene ocurriendo años. Yo tengo 44 años y desde que tengo conciencia vengo escuchando a mis padres, a mis amigos mayores decir a dónde vamos a parar. Es decir, esto ya se veía venir. Y no solamente con el correísmo, no solamente con los gobiernos que vinieron después del correísmo, sino desde mucho antes. La corrupción es un fenómeno regional. La corrupción es una de las manifestaciones de la delincuencia organizada. Es decir, esto de que la justicia está al servicio, más bien parece, de la delincuencia que de la sociedad. Por ejemplo, es una manifestación que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que han sido varios factores. En primer lugar, el factor regional. Esta delincuencia organizada viene principalmente desde Centroamérica hacia el cono sur y ha venido ganando espacio a través de la ideología del progresismo. Yo no digo si el socialismo o el capitalismo, la derecha, la izquierda. Realmente ese análisis no es el mío. Pero no puedo dejar de notar que el progresismo le abrió las puertas a una integración latinoamericana que permitió, sin ningún reparo, la incursión de todo tipo de personas de otros países en los países hermanos. Entonces, desde que se abrieron indiscriminadamente las puertas de nuestras fronteras, por ejemplo, creo yo que es un factor determinante en la incursión de la delincuencia organizada en el país. Otro factor que es un factor accidental es la pandemia, el COVID. Yo creo que si Ecuador sufría una desinstitucionalización arraigada en el país, a raíz de la pandemia, vimos lo peor. Lo peor de las necesidades, no hubo cómo atender las necesidades más elementales y el Ecuador desde entonces se ve como un estado fallido. No hay salud, no hay seguridad y obviamente no hubo cómo articular un control desde la seguridad pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, las cárceles, para enfrentar al microtráfico, que además tuvo una explosión dentro del país. Hace poco, ¿no? Errores de fondo, forma y hasta de puntuación, decía el presidente Novoa, motivos que vetaron en la totalidad un proyecto de reforma a la ley de cultura aprobada por la Asamblea el pasado 30 de septiembre, Carlos. Esto en medio, pues también, de una escalada en el pulso y veto total, por algunas ocasiones ya, por parte del gobierno, a leyes aprobadas por la Asamblea. ¿Se ve venir algo parecido también con esto, en esta disyuntiva entre Ejecutivo y Legislativo? Es interesante porque al final del día la Asamblea Nacional tiene que consonar con la sociedad. Este permanente péndulo político en el que vivimos del control de los pesos y de los contrapesos, que la Asamblea tiene una pugna eterna, interminable con el Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene asimismo una pugna interminable con la Fiscalía General, que la Fiscalía General también se enfrenta a la Administración de Justicia. Es decir, el Ecuador no necesita más pugnas. Yo creo que el ejercicio más práctico de la democracia, más real de la democracia, más evidente de la democracia, es el pronunciamiento popular. El presidente ha elegido un camino en el que pone a la Asamblea en un rincón en el que tiene que decidir si le esconde o no al pueblo la oportunidad de pronunciarse sobre lo que el pueblo quiere. En este caso, la Función Ejecutiva, que es una de las manifestaciones del Estado, ha dicho, creo yo, que no nos damos abasto con esto y necesitamos ayuda del exterior y para esto necesitamos reformar este artículo. Y le ha puesto en manos de la Constitución un proyecto de ley en ese sentido y luego de eso, si la Asamblea no lo aprueba, pues le esconde al pueblo la oportunidad de pronunciarse. Yo creo que a las puertas de un proceso electoral, la Asamblea Nacional, que además me parece haber entendido que mayoritariamente respalda esta idea, al menos de ponerla a referéndum para que el pueblo se pronuncie. Mire, Carlos, que independientemente de esto, actualmente Ecuador y Estados Unidos mantienen convenios, ¿no? Haciendo convenios de cooperación marítima para la captura de embarcaciones que transportan grandes cantidades de drogas desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica, hacia Europa. Esto, independientemente de lo que suceda con todo este estudio que se va a hacer de la Constitución, ¿va a surtir algún efecto o alguna diferencia a partir de ahora con la relación con Estados Unidos? Las relaciones políticas dependen también de los actores políticos del momento. Estamos también, justo hoy, a la espera de que Estados Unidos defina su futuro político. Yo creo que igual, cualquiera de las dos tendencias, tanto Kamala Harris como Donald Trump, tienen o tienden a continuar una colaboración con la región para combatir al narcotráfico. Sin embargo, obviamente son enfoques distintos. Dicho eso, los convenios que están suscritos con el Estado norteamericano y la colaboración que ya existe, creo yo que van a continuar, porque el gobierno, asimismo de Daniel Novoa, que está a las puertas de someterse a un proceso eleccionario, puede ser que continúe como puede ser que no. Es decir, de eso dependerá. La temática política, obviamente, dependerá de quiénes sean los actores políticos en el futuro. Pero suponiendo que Estados Unidos mantenga una posición estable, como la ha mantenido en el tiempo, y que, digamos, como lo proyectan algunas estadísticas, Daniel Novoa logre conseguir quedarse cuatro años más en el poder, yo veo que el camino es hacia, y es, de hecho, lo que debería ocurrir, suscribir nuevos convenios de cooperación interinstitucional para permitir el establecimiento de bases y las normas y las reglas dentro de las cuales esta colaboración se va a producir. Es decir, hay mucho que hacer. Y obvio que la cuestión legislativa, la cuestión de formación de normas, no es lo único que va a colaborar. Esto también se trata de voluntad política, se trata de arrimar el hombro, se trata de que la Asamblea Nacional también se dedique a legislar, no solamente a reaccionar y a responder a las propuestas de un gobierno, sino también a tener la iniciativa propia, que, por lo visto, hasta el momento no ha sido a lo que se ha dedicado. Y en medio de todo esto, lo que estamos hablando, Carlos, la reforma parcial para eliminar esta prohibición de la Constitución en medio de próximas elecciones en nuestro país, y lo ha dicho Novoa en varias declaraciones, que el tiempo ha demostrado que las viejas decisiones debilitaron el país ante las amenazas que no conocen límites. Pero también, en medio de esto, por ejemplo, el candidato Henry Kronfle ha mencionado que se va a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y que ojalá indique que sea enmienda, así el pueblo decide. Otra declaración, Carlos, por ejemplo, la de Andrea González, decía, teníamos claro cuál fue el pacto que se hizo con los grupos delincuenciales organizados internacionales a cambio de la soberanía marítima del país. Sí, insisto, yo en lo político no me animaría a dar una opinión, obviamente tengo una opinión, yo pienso que se han cometido errores. Yo no puedo pensar, honestamente, que hay un proyecto político que esté orientado hacia cometer delitos. Eso yo no lo puedo, a mí me cuesta creer semejante afirmación. Sin embargo, yo sí creo que conceptualmente el progresismo en Latinoamérica nos ha llevado a cometer errores sustanciales que han permitido la apertura a la delincuencia organizada por conceptos políticos que no nos han ayudado a desarrollarnos como sociedad. Y esto está afectando, este fenómeno regional está afectando a países que se habían abstraído de esta realidad, que habían superado esta realidad como, por ejemplo, Chile. Chile está viendo en su realidad política, en su realidad actual, la incursión de la delincuencia, del asedio permanente de la delincuencia organizada como lo es ya lamentablemente muy común en el Ecuador. Y esto es una novedad. Y esta novedad tiene que cambiar. Y para cambiar, pues tienen que hacerse las cosas diferentes. Esta integración regional, que funcionó muy bien en Europa, por ejemplo, en Ecuador, en Latinoamérica, no se concretó. Y no se concretó por diferencias sustanciales y por intereses partidistas. Y eso honestamente es muy lamentable. Yo creo que el sisma de todo esto se produce en Venezuela, Cuba, y obviamente con el socialismo en la cabeza, si estas posiciones intransigentes no cambian en el futuro, vamos a pasar de un lado de la vertiente política a la otra permanentemente y de represalias y venganzas y en el medio los ciudadanos sufriendo las consecuencias. Carlos, muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto da la invitación a la próxima ocasión. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto. El abogado Carlos Sánchez ha hablado pues sobre esta situación, sobre la posibilidad de la reforma parcial para eliminar esa prohibición de la constitución de bases militares extranjeras en Ecuador. Son las...